Es momento de realizar un enlace en vivo con nuestro compañero Adrián Pérez. Él se encuentra... ¡Caramba! ¡Caramba! Con eso nos despedimos. Ya te dejo con el noticiero para que puedas conducir. ¿Cómo estás Adrián? Desde la región de Cajamarca, el sombrero característico de los cajamarquinos. Cuéntame cómo reciben estas personas a pocas horas del 2023, el nuevo año. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A las 6 de la mañana me encuentro en la Plaza de Armas de Cajamarca en compañía de donjeros y pasajeros. Como ustedes pueden ver, ellos están tocando de esta manera. Ya están despidiendo el 2022 con el clarín, con la caja y ellos han tomado su chicha de jora. Y ahora andan así un minutito y se están preparando de esta manera pues porque también van a recibir el 2023 en esta alegría característica. Nos acompañan también los chunchos de aquí de Cajamarca. Yo incluso también he venido con mi sombrero de junco, un sombrero de aquí que se utiliza en la sierra porque bueno, conocemos el clima, llueve bastante. Entonces, escuchemos a los chunchos, al clarinero y al tejido. Gracias. 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 Muchos amigos son nativos, nosotros somos nativos cajamarquinos de las comunidades. Así es que nosotros siempre trabajamos con el clarín, con la caja y con la flauta. Gracias. Muchas gracias por esta invitación, por el espacio de Sol TV. Saludos para Trujillo. Soy Netito Tucto, presidente de la Confederación de Clarines y Cajeres Cajamarca, Perú, donde nosotros siempre impulsamos la música cajamarquina. Bueno, nosotros hemos venido a saludar hoy día porque así se celebra la Navidad en Cajamarca y todo para el Perú y el mundo. Claro. Y además, ustedes también se están preparando para la fiesta más alegre del Perú, el Carnaval Cajamarquino, que ya el 18 de febrero va a iniciar aquí después de dos años, porque recordemos que por motivos de pandemia no se pudo. Sin embargo, ustedes también van a estar en el Carnaval Cajamarquino. Sí, mira, nosotros contentos de participar en estos dos años de pandemia, que hemos creído mucho los artistas. Y todo el Perú, yo creo que no hemos tenido trabajo. Hoy nos salimos con fuerzas a trabajar para la música y el turismo de Cajamarca y para el Perú también. El señor les dijo su número de contacto cada vez que quiera venir alguien del extranjero o de fuera. ¿Cómo poder contactarlo usted para que puedan disfrutar de esta música característica de Cajamarca? Mira, pueden comunicarnos al número 957-68-2856 para número de contratos, para viajar para provincias y también para departamentos. tenemos nuestros danzantes de chunchos como lo van a ver. Por favor, si nos puedes enfocar acá a nuestros chunchos nativos. ellos son nativos, no son de escuela, son chunchos nativos, así como la caja, la plata y el clarín. Son instrumentos nativos cajamarquinos. Listo, amigo. Muchas gracias. Caballero, ¿hace cuánto tiempo se dedica usted a bailar? Bueno, recién estamos... Bien. Adrián. Son dos años estamos en esto. Gracias a mi padre que nos ha dejado este recuerdo y... de nada, ¿no? Adrián. Hace este enlace en vivo desde la región de Cajamarca en los últimos días que ha venido transmitiendo en vivo Ingrid. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Un saludo para ti, para todos ustedes. Un feliz año. De esta manera se despide 2022 aquí en Cajamarca. Somos Sol TV, siempre los primeros en información regional. Un saludo para todos los chicos de prensa, para switcher, para tráfico, para edición. Un gran abrazo. Estaremos pronto en la ciudad de Trujillo. Perfecto. Hay que terminar este enlace en vivo bailando. Adrián. Vamos a bailar. A ver si me enseñan a bailar un poco de los chuntos. ¿Cómo es, amigo? A ver. Bien. Bien. Bueno, Adrián. Muchísimas gracias. Esa es la alegría, la emoción, el julio que se vive después a pocas horas, que se culmine este 2022. Y de esta manera se debe empezar el nuevo año, ¿no? Con la alegría correspondiente. Y desde la región de Cajamarca, nuestro conveniero Adrián Pérez venía o viene informando hace días de lo característico que tiene esta ciudad muy hermosa, ¿no? Y lo más importante aún de sus raíces, ¿no? Él es de Cajamarca y vamos a estar sin duda entrevistando a más personas y enlaces en vivo característicos al estilo de Sol TV. Vamos a un...